¡Suscríbete al canal! Y parece que si le decimos aquí al amigo Eso es, que toque un poquito música Tú hazlo, haznos caso Cuando suena la música A ver, a ver Vaya Espérate Vamos a detener primero los rezos Creo que era así Este detiene los rezos Ahora hablamos con este otro Sería un honor a Jago Vale Los guardias ya están un poquito mosqueados Que suene la música Eso es Ahora los guardias se van a mover A ver, a ver, a ver No os torpéis Venga Vamos Venga, venga, venga Y ahora este de aquí también nos ayuda Venga Vamos Venga, uno a cada lado Eso es Venga, yo entro ¿Qué quieres, sacerdote? Tranquilo No te haré daño No tengo amigos Con un aspecto como el suyo Confía en mí Soy un lobo con piel de cordero Tu hija te espera ¿Puedes andar? ¡Callara! ¡Mierda! ¡Callara! ¡Vete! Ve a un lugar seguro ¡Yo te encontraré! Vale, ahora nos hemos quedado aquí Bueno Ahí podemos abrir Esa forastera que vi con un uratu En la aldea inferior Eso es La misma Venga Venga Vete por aquí No se separe A ver, a ver No te emociones Ni salgas disparado para adelante Que ya has salido disparado para adelante Este es paso de De cualquier trampa que haya por aquí A ver Si unimos fuerzas Podremos mover esta piedra Gracias por indicarme el camino Me has ayudado No me refiero a eso El camino a lo que es importante A mi hija Reciba este cuchillo Era de mi esposa Iba a usarlo para matar a Kukulkan Ya no me sirve de nada Vaya Un cuchillo mejorado Obtienen más recursos de los animales A ver Las misiones secundarias Como he comentado No son nada del otro mundo Pero las recompensas Merecen la pena ¡Papá! ¡Kaiara! Pensé que no volvería a verte jamás Papá Lo siento mucho Mi dulce niña Déjame verte Prometo que nunca volveré a dejarte Ven Vayamos a casa Vale Yo lo que quiero saber ahora Es donde he salido Ah vale Si estoy en el mismo sitio Allí al otro lado Vale Alcanzando a la libertad Eh Puedo esperar por aquí A ver Que esto ahí Eso que es Ah mira Jade Y esto estará cerrado Y ya no puedo pasar Vale Bueno vamos a continuar con la misión principal Teníamos que rescatar A un rato Bueno un rato O un uratu No me acuerdo muy bien como era Un uratu ¿no? Un uratu Si Tienen unas palabritas también A ver Era por aquí Solo los exaltados y conocedores Entrarán a esta tierra sagrada Ojos inocentes brillan al alba Cuando la debilidad desaparece ¿Todo claro? Eso es Vamos a ver Un uratu Tiene que estar por aquí A ver Eso es agua Más agua Esta vasija nada ¿no? A ver ¿Dominguez? A la cara ¿Sabes? Amaru recuerda quién eres Soy uno de vosotros Claro Por eso hiciste que me detuvieran Si mi hermano viviera Descansen Si pensaría Que esta riña Es una pérdida de tiempo Vuelve a casa Estoy en casa Esta es mi casa Un uratu sueña por un instante ¿Cómo prosperará Paititi Cuando amanezca en un mundo Sin amenazas que llegan del exterior? ¿Y no eres tú una de esas amenazas? ¿Rehacer el mundo? Todos creamos el destino Juntos lo hacemos Todo lo que he hecho Ha sido por Paititi Todo Cuando estaba dividida La unifiqué Vas y vienes Como si tu vida aquí Fuera opcional Sí He vivido en el mundo exterior Y he visto lo que se avecina Cada día Avanza más Paititi No sobrevivirá A la invasión Todo lo que somos Será robado O destruido Pues deberíamos Combatirla juntos Es la voluntad De nuestro pueblo ¿Reestableciendo el sol? Eso garantizará La seguridad De Paititi Un tiempo Pero no No impedirá El descubrimiento La invasión Nuestro destino Es estar condenados No No Debemos ser osados Firmes Colabora conmigo Necesito tu inteligencia Y tu resistencia En mi mundo Un mundo gobernado Por la secta de Kukulcán O debería decir La trinidad Si lo que quieres Es el control Lo tendrás Ayúdame ahora Garantiza la seguridad De Paititi Y luego Podrás gobernarlo A tu antojo Te entregaré El trono Lo haré No Encontraré la caja Y restableceré El sol Ojalá su luz Te juzgue ¿Por qué Me menosprecias Tanto? Llevalda De nuevo Llevo a su celda Puedes encerrarme Pero no traicionaré A nuestra gente No Solo Les fallarás La caja ha desaparecido Un misionero Andrés López La robó Hace 400 años ¿Qué? Has Malgastado tu vida Buscando en el lugar Equivocado Vete ya Bueno chicos Una pequeña observación He visto Que ha habido Un pequeño fallo De diálogo Mientras Se producía Esa charla Entre Unuratu Y Domínguez Una de las veces No se le oía La voz a Domínguez Por cierto Que ahora Pensándolo Digo Me viene sonando La voz que le han puesto Vamos La actriz de doblaje Que dobla Unuratu En este Tomb Raider Y es que Su voz es la misma Que la de Nadine La compañera de Chloe En Uncharted El legado perdido La misma actriz De doblaje Bueno ¿Qué es esto? A ver Una reliquia Parece Vale Una representación Del dios azteca Tonatiuh Vale A ver Monolitos de bloqueados Vale Mira Tengo aquí Recursos para coger Que por supuesto Lo voy a hacer A ver Por aquí Por aquí No sé si me he dejado Alguna cosilla más Por coger Sí, bueno Hay distintos restos Por aquí ¿Esto qué es? Vale Sacerdote del Sol Diario de un sacerdote Bueno Lo pongo por si lo queréis leer Me encomendó Unirme al clero Vale Aquí más cositas Para coger Bueno Esto es Grasa Sebo Hay muchas cosas A ver Un comunicado Para los soldados De la trinidad Para no perturbar Este precario equilibrio Todos los miembros De la trinidad Deberán seguir Las siguientes reglas Vale Bueno Ya sabéis Los textos Y demás Si queréis leerlo Yo leo muy rápido Hay que reconocerlo Vosotros podéis Simplemente Pausar el vídeo Si no le da tiempo Y ya está Vale No sé Si me he dejado algo Por coger por aquí A ver ¿Eso qué es? Sebo, ¿no? Bien Ahí me ha indicado algo Ahí arriba, ¿no? No Vale Yo creo que ya lo tengo todo ¿No? A ver Quechua Mira Una nota breve Otro grupo de niños Ha salido de Cannes Viajando en barco de vapor Bueno Muchos diarios Que no aportan nada Y por eso Simplemente los paso Bueno Pues aquí ya lo tenemos todo ¿No? Por lo que veo Vale Venga Vamos para acá Por aquí se fue Unuratu Unuratu Tienes que estar por aquí Yona Ya sé dónde está Voy a entrar Vale Estamos de camino ¿Sentiste el temblor de antes? Sí Cuando estaba en el cenote Fue una sacudida previa Pronto vendrá el terremoto Debemos darnos prisa Sí Cuando saquemos a Unuratu de ahí Iremos a buscar la caja juntos Vaya 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 Maravilla Tumba de desafío Bien Me gustan las tumbas Todo lleno No puedo llevar más cosas A ver esto ¿Qué dice? Alto Nadie puede entrar Nadie puede entrar Lo siento Nadie puede entrar Bueno No me dejéis entrar Por las buenas ¿No? A ver Es que tampoco me quiero liar A flechazos con ellos Vamos por aquí A ver Eh Bien Mira No me dejéis entrar Por las buenas Buscaremos un camino alternativo Cuidado 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 Madre mía Si hay unos cadáveres ¿Cómo me han llegado ahí? Vale Un poquito mal de impulso Genial Uff Tú no has dicho nada A ver Vale Ahí no puedo subir ¿No? Me deja Subir no puedo Pues A peli A bajar Vale Se supone que Balanceándome Puedo llegar ahí ¿No? A ver Un poquito más Yo creo que la siguiente Ya llegó Correcto Vale Venga Otro saltito Ay Fallo mío Tenía que haberme impulsado Adiós Lara Es una pared Es una pared de la que hay que pulsarse Para agarrarse Eso es No nos ha hecho retroceder demasiado Cuando empiezan los sacrificios Llegal Pero cuando empiezan los sacrificios ¿Cuándo empiezan los sacrificios? ¿Cuándo empiezan los sacrificios? Vale Relaba una flecha Ahí y ahí Estupendo El morato está en su celda Vale Muy bien A ver, ahí puedo saltar Apoyarme Y llegar hasta allí Creo Vale Pero parece que por aquí Puedo explorar A ver que hay Imposible No puedo llevar más cosas También puedo ir por ahí ¿Cuál será el camino? Pues me indica que está para allá Vale, pues como el camino es para allá Yo voy a ir por aquí Eso es Hay que explorar, chicos A lo mejor encontramos una tumba por aquí ¿Quién sabe? Una cripta Bueno, no está malo Una cripta A ver qué es esto Vale Bueno, pues vamos a entrar en esta cripta Le vamos a echar un vistazo A ver Un poquito de luz Ahora no vendría mal que pusieras ¿Eh? La linternita esa ¿O no la tienes? No, parece que no la tiene Todo lleno No puedo llevar más cosas Eh A ver Joder, qué espectáculo, eh A ver, a nivel de escenarios El juego es Muy bruto, eh Muy, muy bruto, eh Muy bruto Tiene algunos defectos en animaciones Mínimos Todo se ha dicho A nivel de escenarios Eso es un auténtico espectáculo Si no consigo ver el fondo Espero que tenga A ver Eh No sé si ahí me puedo agarrar Bueno Ahí nos agarra, ¿no? Vale Ahí no nos podemos Ahí no nos podemos agarrar Pero allí sí Bien Yo creo que puedo defender en papel, ¿no? Perfecto Pues 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 Estoy metido en una cripta Esto está muy profundo, ¿eh? Venga Vamos a ver Esta cueva ha debido de ser erosionada Por un río subterráneo Eso es Pon luz Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Bueno Esto Puedo hacerlo con el arco Eso es Por ahí nada Por aquí ¿Qué cantidad de resto de Huesos humanos? Esqueletos enteros incluso Vale Es que me estoy metiendo Muy en lo profundo En la montaña, ¿eh? A ver Ahí arriba hay una especie de grabado Vale Pues Hay que ascender, ¿no? Por lo que veo Cogemos esto Hay aquí alguna cosilla más por coger Claro Vale Venga Al fiel de Lara Bien Tranqui, tranqui Eso es No No me dejas subir No me digas Eso es Vale Vale Se supone que Haciendo rappel ya Llego Vale A ver Un poquito más Uy va Bueno Buena aterrizaje A ver Esto es para tirar ¿No? O para empujar Empujamos Debe de haber algo detrás de esto Un mal carajo Ey ¿Qué es eso? ¿Agua? Eso no está bien Uff No me gusta nada No me gusta nada esto Se está llenando, ¿no? Bueno Venga Vamos a ir a eso Por aquí Por aquí nada Ahí ya ¿Sube el agua o no? No, parece que se ha quedado ya ¿No? A ver Sí, se ha quedado en un punto Vale Vale, vale, vale Lugar al interés Venga, abre la cripta A ver El problema va a ser volver ahora Túnica de guerra Chamaca Vale Prevé protección Contra ataques Cuerpo a cuerpo Muy bien Ya está Y no hay nada más Eso es todo Bueno Pues nada Vámonos Vale, a ver Claro Ahora Nos tocará bucear Bueno Pero es que se aparece A ver Ahí no puede subir, ¿no? Y ahí a lo mejor No, por ahí nada Es que parece que eso se puede Bueno Por donde hemos venido Tenemos que Que movernos Así que venga A nadar rápido Venga, que tenemos la habilidad De pulmones de caimán Pasa rápido Lara Que subir a coger aire Que subiera a coger aire Vamos, vamos Pasa por ahí Condenad Mira Oxígeno Vale, bien Tranquilos Ay Sin querer Macho A ver A ver Tú nada Nada, nada Nada, nada Por aquí era, ¿no? No Por ahí Venga Vale Venga Ya estamos Ya estamos Lo aguanta un pelín Que ya subimos A ver No te me atasques Eso Sube Sube A coger aire Vale Perfecto Bueno Pues otra cripta Que nos hemos quitado En medio Creo que no No sé si Sí, bueno Grabé una cripta Grabé una cripta Al principio Creo que fue el capítulo 3 O por ahí Pero no habíamos hecho Ninguna más Imposible No puedo llevar más cosas Y por aquí hay una tumba Cerca también, ¿eh? Tendremos que explorar Para encontrar las tumbas Y me gustaría hacerlas todas Las criptas me dan Un poco más igual Porque las criptas En realidad son mucho más sencillas Y lo único que desbloqueamos Es una tuel Vale, a ver Vamos a ver Crita Mira, ahí está la tumba A ver ¿Dónde está La tumba? Venga Vamos a hacer que guarde Está allí Vale A ver Puedo saltar ahí Correcto Vale Parece que aquí puedo Bueno, puedo hacerlo a la vuelta ¿No? Total Sí, porque si salto De ahí a ahí Sabéis que me voy a caer ¿No? Tiene toda la pinta Sí, porque la cuerda Que había ahí A ver Esperemos un poquito Yo había tirado una cuerda Aquí ya desaparecido Vale Pues ahora para volver atrás Bueno, ya sé que la tumba Está allí Vamos a continuar A rescatar a un hurlato A ver Ah, sí Tenemos un poco de enganche Eso es Madre mía Madre mía Qué acechión A ver A ver A ver Centrémonos Si hago rappel Desde ahí A ver Que veamos un poco Como está el tema A ver Sí, tiene que ser subiendo Por ahí Venga ¿Estás agarrada? A ver Agárrate del todo Eso es Cuidado con la cámara Si damos muchas vueltas Puede marear Eso es Quieta, quieta Y ya llegamos Vale Muy interesante A ver A ver Vamos a ver Uff Por los pelos, eh Sube Ya estamos Venga Tensión peligrosa, eh Entre la celda De un hurlato Venga nada más Por aquí, ¿no? Por ahí Impulso Atentos a los guardias, eh Ah, no hay guardias Genial Un hurlato La caja no está en Paititi Lo sé Tendré que unirme a Amaru Todo aquello por lo que he luchado Se perderá No permitiré que eso ocurra Venga, vamos Se acaba el tiempo Alguien debe encontrar esa caja Si el sol no se recarga Si el sol no se recarga o se rehace el mundo Todos seremos destruidos Pero he encontrado otra pista Creo Los tatuajes de tu brazo La garza y el eclipse Son los símbolos grabados en el altar De donde robaron la caja ¿Qué? ¿Qué significan los símbolos? Este muestra mi destino El fuego carmesí de Chekchel Y este refleja mi pasado Simboliza a Xinchi Chikua El último emperador de Paititi Su tumba está en el distrito superior ¿Puedes llevarme allí? Vigilan la tumba Si hay algo allí Seguro que ya lo habrán encontrado Pero Amaru no tiene esta pista No sabe qué es lo que debe buscar Estará hasta arriba de guardias Veremos cómo sortearlos Será peligroso Estoy segura Entonces no perdamos tiempo ¿Cómo está Edsley? A salvo Él me ayudó a encontrarte Ya debería estar con Ucho La familia regente ha sido desplazada Reducida a un mero emblema decorativo A ver, a ver Por aquí con el pico podemos abrir Vale ¿Qué más cosas hay por aquí? A ver, oro o alguna cosilla Vale, sí, me indica Vale, aquí no hay nada más Vámonos Vale 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 Muy bien Vamos a ver ¿Qué he salido aquí? A ver ¿Dónde tengo para fijar? Ahí Perfecto La zona Toma La azurado Eso es Vale Vamos a ver Hay más guardias por aquí Bien ¿Esto qué demonios es? Ahí, por ahí no puedo pasar, ¿no? Nada Vale Sí, ya sé que tengo que saltar allí Eso no lo tengo claro Y seguramente desde este punto, ¿no? Mira, plumas Todo lleno, no puedo llevar más cosas Eso es Venga Qué fácil se ve aquí saltar entre las montañas y todo En posición, ¿no? Toma Perfecto Estupendo Debemos ir al distrito superior Vete adelante Venga Eso, que vaya allá adelante No consigo entender este dialecto Vale 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 Ah, mira Puedo dejarlo abierto Por este lado Lo que voy a hacer Perfecto Muy bien Vale ¿La tumba dónde estaba? ¿Dónde? Allí abajo, ¿no? Sí, además Hay algo que vi Lo que no sé es cómo acceder A ver Vale Por ahí abajo Bueno Aquí ya no hay guardia Ni nada Busca un campamento Por aquí puedes bajarle, ¿verdad? Sí A ver Vale Vamos a ver ¿Dónde nos lleva esto? No Ahí no me deja subir Ajá Cuidado Que el río nos puede arrastrar Es allí Vale Posible que la tumba Tenga otra entrada Vamos a ver Sin pulso Un poquito más Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Cripta descubierta Vale Aquí hay una cripta Y allí hay una tumba Venga Voy a que esto Y la voy a hacer en un momento Las criptas Por suerte son cortitas Así que no No llevará mucho tiempo Ahí va Cuidado 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 Mira 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 el de Jader Joder Ya lo veo A ver Ofrecían las víctimas A los dioses Abandonaban las ciudades Y vagaban por las provincias Hasta que eran enterradas vivas Mira Allí hay algo más 73 Quechua Uy Como cruje esto Vale Ahí puedo saltar Apoyarme Y bueno Ya veremos Vamos a hacer el salto Jugar de interés Ajá Bueno Pues otro trajecito Que me lo he puesto Aquí No Te acuerdas Vamos Tiene más llamaduras De Yahweh Vale Otra salida Es lógico Porque por ahí ya A ver Aquí hay alguna cosilla Para coger No Aquí en el jarrón este Venga A ver No tengo suficiente espacio Para eso Ahí va Reflejos Reflejos Cuidado Mira Aquí hay otra A ver No me nadas trampas Menos mal Que he podido reaccionar A tiempo Dos caminos Pues no sé Vamos a ver Por aquí Atentos al suelo Mira Aquí Vale 80% Al menos Hay una más Para coger aquí Allí Vale Cuidado Estas trampas Son más complicadas De lo que imaginaba A ver Que no me fío Nunca echo De lo que puede pasar Aquí Mineral de jade Genial ¿Ya está? Por aquí ¿No? Vale ¿Dónde he ido a salir? Ah Amigo Lucas Vale Vale Puedo llevar más cosas Pues 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 ¿Dónde demonios Está la salida? Aquí A ver Sí La salida arriba Las cosas están como subo Algo se me ha pasado Vamos a ver Aquí tiene que haber algo A ver Nada por ahí Ah Esta pared Esa había yo Vale Ahí va Que no me da cuenta No me da cuenta Tío Claro Es que entre Que está oscuro Y que he ido muy rápido Tenemos que extremar La precaución Había un foso Ahí Mira Y una cuerda Aquí Para que nada más Que salga del foso Despacio Otro foso Vale Vale La cosa es Donde me encuentro Ahora mismo Tendré que salir De aquí Escalando Tiene de la pinta Vale Algo para coger Eso que es A ver Que pasa Tiro de ahí Ajá Vale Y si cierro ahí Escalando Vale A ver Como curge todo Vale De ahí puedo saltar A la trampa Bueno Si la trampa esta Tiene pinta de ser una trampa A ver Vale Ya sé lo que tengo que hacer A ver ¿Puedo saltar para atrás? No lo he intentado nunca Ahora No 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 me Saltar para atrás No me deja Así que No queda otra Que saltar hacia allá Vale Cuidado con eso Vale A ver Seguimos Claro Es que la cosa está En que tengo que Tirar abajo Esa trampilla Vale No me deja No Aquí me puedo dejar caer Eso es Y desde ahí No sé si le voy a poder dar A ver Un pelín Un pelín Ahí Yo creo que estoy forzando Al juego Casi lo bugueo Bueno En el caso Que ya tenemos La trampilla baja No ¿Qué me haces Lara, tío? Ay Vamos a ver Vale A ver Vamos a empezar Guardar arco Saltamos ahí Te caigas Eso Vale Allá arriba hay algo Ah, mira Hay otra trampilla Hay que cerrarlas todas Eso cerrado Correcto Ahí podría ir por ahí Y por ahí Puedo saltar Tengo como dos caminos Venga Vamos a seguir por el que estamos Eso es Ahora bien Correcto Vale He venido a salir al mismo sitio Prácticamente Vale Eso está cerrado Bueno Está claro que tengo que ir por ahí Vale Eso es Nos agarramos Bien Correcto Perfecto Vale Bueno Venga Saltamos ahí Arriba Y rápido Por si se cae Vale Esto es Sí, señor Filón de oro Por supuesto Lo voy a coger Ahí no lo dejo Perfecto Vale ¿Ahora qué? Ahora tengo que volver a saltar ahí Y saltar hasta allí Uff Pues no sé yo, eh No sé yo Porque ahí no me puedo agarrar De ninguna manera Y aquí no hay para engancharse A ver Solo me queda esa opción Se supone que con un salto Y el gancho Bien Hacía que no llegábamos Pero sí Ya lo habéis visto Que sí me pude llegar Venga Que ya estamos Espacio Atentos Por si hay algún cablecito Alguna trampa Lo típico Déjate caer Bien Parece que he vuelto a salir Ah, mira La zona esta Vale Entonces la salida Por aquí ¿Qué será? A ver Ahí puedo subir Sí Sí me deja hacer un salto doble Y por aquí Ya parece que puedo salir Por fin De la cripta Por ahí vine rebalándome Acordaros Vale Espérate 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 Eso Hay que bajarlo No sé si os acordáis Que me rebalé Hasta que caí Aquí Vale Vale, genial Dices que se le va la pinza A la cámara De una manera Vale Vale A ver Cuidado 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 Uff ¿Esto dónde ¿Dónde va? A ver A ver Si hago un salto No sé si voy a llegar Vale He llegado No me expliques cómo He llegado Vale Por fin fuera Bueno, bueno, bueno Capítulo de exploración Que nos hemos hecho Dos pequeñas criptas Y Seguimos con el rescate De Un urato Mira, nos ha hecho un punto guardado O sea, que genial Buen punto para dejar el capítulo Aquí Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar Unos minutillos Viendo mis vídeos Yo os mando un saludo Y os cito al próximo capítulo Ya sabéis Seado de Tomb Raider Juego de estreno Que estamos jugando en el canal Os mando un saludo Cuidado mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video